¿Qué es lo que te gusta de Cristian? Bueno, nada, para nosotras está bueno jugar estos partidos. Sabíamos que Colombia era un rival directo, sabíamos que iba a ser complicado como ahora, pero nada, estamos probando, son partidos de preparación, así que a nosotras nos viene muy bien. Sabemos con los rivales que nos va a encontrar la Copa América y nos sirve para saber más o menos qué nivel estamos, lo que tenemos que mejorar y todas esas cosas. ¿Qué conclusiones sacan de los dos partidos con Colombia, el triunfo y el espate de hoy? Bueno, la verdad que son resultados positivos para nosotras. Nos estamos juntando recién, muchas jugadoras de afuera, así que son resultados positivos. Creo que ahora nos costó un poquito la presión, por ahí no salimos muy ordenadas, pero era lo que esperábamos. ¿Cómo te sentiste en la cancha, tu actuación personal? Bien, bien, yo me estoy sintiendo mejor, eran los primeros partidos después de estar seis meses lesionada, más, así que bien, de a poquito, todavía me quedan pretemporada en el club para ya llegar bien acá. ¿Ya sabés, por ejemplo, que van a jugar solamente en una única ciudad de la Copa América que va a ser La Serena? ¿Eso para ustedes es aliviante, por ejemplo, o no estar cambiando de ciudad, siendo que las distancias pueden ser cortas en sí y en la puerta, por ejemplo? Sí, siempre lo más cómodo para uno cuando juega partidos que son día por medio es quedarse en un lugar. Lo más cómodo es tratar de mantenerse, que es para tratar de descansar. Gracias.